Muy buen día, tengan todos ustedes muchachos, bienvenidos a este nuestro curso de técnico superior universitario aquí en tu casa CETEC. ¡Wow! Ya vamos a la lección número 12, estamos por terminar nuestro módulo 2 de este curso, de 4 que son, y siéntete orgulloso porque ya, ya estás terminando la mitad de este curso, ¿vale? Entonces, no decaigas, no decaigas, ya casi acabamos esta parte de teoría, ¿vale? Bueno, en esta ocasión, en este tema, en esta lección número 12, vamos a ver lo que es la prevención, pero, ah bueno, la vamos a aplicar, ¿no? Tenemos que ver cómo se ha aplicado hasta ahorita en México, pero qué tan efectiva ha sido, ¿no?, esas labores de prevención. Pero, obviamente, antes de hablar de prevención, tenemos que hablar de violencia y de todos esos factores que nos obligan a tener una prevención. Según un dicho dice, ¿no?, después de la tempestad viene la calma, y si no hay tristeza, pues no vas a llegar a la felicidad. Bueno, aquí no es tanto aplicar ese concepto o esa ideología, es más bien, pues, ¿por qué llegar a la violencia, no? Bueno, pues, así de fácil, ¿por qué deberíamos de llegar a la violencia si se supone que somos seres racionales que, de acuerdo a nuestras ideologías, de cualquier estilo, no deberíamos de ser violentos? Entonces, sí tenemos un instinto, sí lo que tú quieras, sí me voy a defender, lo que sea, pero es muy distinto tener ese instinto de defendernos a tener el instinto de ya dañar a la gente, ¿no? Entonces, para empezar en esta clase, vamos a tener un pequeño reconocimiento previo, ¿no?, lo que es la violencia. Y, bueno, la Organización Mundial de la Salud define a la violencia como el uso intencional de la fuerza o poder físico contra uno mismo, o otra persona, grupo, comunidad, o hasta incluso ya seres vivos, ajá, que causa o pueda causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos en el desarrollo o privaciones, ¿no? Esto es lo que es violencia y, lamentablemente, México es uno de los países que tienen una extrema violencia y extrema afluencia delictiva. Ajá, no deberíamos de decir que la violencia va de la mano con lo que es la delincuencia, no deberíamos porque... Bueno, veamos el concepto. Se supone que la violencia es la fuerza o el poder físico, ¿no? Y la delincuencia, pues, es ya cuando estás, pues, como decirlo así, ya infringiendo la ley. No se deberían de tomar en cuenta ambas para el desarrollo de un país. De hecho, no debería de existir, eso es a lo que me quería referir hace un momento, no debería de existir la relación entre ambas para un buen desarrollo de una buena comunidad o de una comunidad utópica que hasta el momento ningún país la tiene. Llámese Canadá, que es uno de los países más amigables de todo el mundo, igual que Finlandia, igual que Suecia, bueno, hasta ahorita, ¿no? Porque ya con ciertos tratados que han hecho este año, dos mil veintidós, pues ya estamos como que dudando un poquito de esas situaciones. Pero eso son cuestiones políticas de otros países. Y que sí, sí llega a afectar de nosotros, pero antes de ponernos a pensar qué está pasando en Suecia, en Finlandia, o en otro país que pertenece, por ejemplo, a la OTAN, hay que ver qué es lo que está pasando con este nosotros, ¿no? O sea, sí pasa, sí la globalización a veces también abarca los temas de violencia, pero primero vamos a conocer qué es lo que está pasando en México, ¿no? Y bueno, de acuerdo también a la OMS, se divide la violencia en tres categorías generales que deben de tener, o bueno, cuando se cometen son de este estilo. Bueno, la violencia autoinfligida, que es el comportamiento suicida, autolesiones, que sí hemos tenido en México, ¿eh? O sea, sí hay esta parte medio... Considerarla hasta cierto punto extraña. Porque al final de cuentas hay aspectos que México no maneja al 100 como en otros países. También tenemos la violencia interpersonal, que es la violencia familiar, que incluye menores, parejas, ancianos, así como la violencia entre personas sin parentesco, y la violencia colectiva, que es la social, política y económica. Y de hecho hay varios casos aquí en México que, si bien algunos no son tan conocidos, pero pues últimamente con la alza de feminicidios, se está huyendo un caos. Ajá, entonces vamos a checar un poquito más adentro esto de qué es lo que está pasando en México con algunos ejemplos. Este video tiene ya varios años que salió publicado en los noticieros de todo el país. No recuerdo, la verdad, cuántos años, pero incluso la canción, ¿no? La canción que fue muy icónica para este video, que era la de Una Mañana. No sé, la verdad, que la canté. Pero era cierto, ¿no? Que siempre lo... O sea, lo que nos pasa es a diario lo que refleja el video, ¿no? Que aquí, por ejemplo, que ya están asaltando, los delincuentes pues te quitan todo y te amenazan, ¿no? Te amenazan con cualquier objeto, ahorita ya, o sea, hasta con pistolas, ¿no? Este, cuchillos, todo, ¿no? Todo, blazer, todo esto, ¿no? De hecho ya podemos escuchar la canción. ¿Y cómo están los anuncios políticos, no? Y mira, esto es bien, bien importante porque se supone que es la policía de la que nos tenemos, bueno, la que nos tiene que cuidar y aquí, fíjate, ¿no? Les quita a los delincuentes lo que robaron, que es algo irónico. Algo irónico porque ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, es lo que trata de aplicar aquí. Y mira, también tenemos que de parte de nuestras autoridades tener, bueno, hay corrupción y cómo se hace el lavado de dinero y cómo esto afecta a nuestro desarrollo, ¿no? Nuestro desarrollo como país, ahí cómo hacen la mofa sobre lo, pues sí, el poder legislativo. Y mira, el caos que hay en la ciudad, sobre todo en la Ciudad de México, que siempre, siempre esté ese caos. Mira, las manifestaciones, el tráfico, la gente de tránsito, que apenas si puede porque es una gran cantidad de personas que se están manifestando entre el tráfico, mira, algo que ha pasado, sí, da un poco de risa, pero es la verdad, ¿no? También la parte de los indigentes es un problema en el país o de los que se están manifestando y se quedan días. Mira, esto es lo que no debemos de hacer, ¿no? O sea, llegar a los golpes. Y esta escena es icónica. Es guau. O sea, no lo puedo describir porque, mira, es un secuestro. Y se supone que él era un alto mando, ¿no? Ahí y lo secuestran. O sea, ¿dónde está la protección? Muy independiente de que sea un funcionario o no, ¿dónde está la protección? Y mira, aquí ya está la cuestión de los indocumentados y cómo los lleva, ¿no? El pollero, el coyote, como lo conozcan. Y es la trata de personas. Eso también es un delito. ¿Y cómo vas a actuar ante una trata de personas? Y más aún, si esas personas son de otro país. Mira, igual actos de corrupción en México, llega, pues sí, en este caso supongo que es la migra. Y adiós, ¿no? O sea, ay, todos a correr. Aquí la situación de las muertes de Juárez, que es lo que trataban de poner, ¿no? Bueno, no tanto las muertes de Juárez, sino toda la delincuencia que hay en cuanto al narcomedudeo. Y mira, toda esa situación y refleja de niños. Entonces, ¿qué estamos haciendo como país para que no funcione esto? O sea, los encierran, pero al final, ¿qué pasa ahí adentro? Porque también se ha visto que hay una cuestión de favoritismo, o no lo sé, o sea, algo que al final de cuentas es un delincuente en la cárcel, no es un delincuente, sino como un empresario bastante poderoso. Y es crudo el video, desde la... O sea, dirás, ay, es que ya, o sea, en las noticias lo vemos a diario y bla, bla, bla. Pero es crudo el video cuando lo ves reflejado en los niños, ¿no? Y al final, bueno, ya no se escucha, pero los niños piden, ¿no? En ese tiempo a los que estaban propuestos para la silla presidencial, me parece que sí, menciona algunos, y hasta por demás decirlos, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo como país para que siga continuando la violencia? O sea, tú puedes tomar todos los cursos que tú quieras, todo lo que puedas, ¿no? Pero también desde dónde radica la violencia. Y aquí, como decía, los niños son una fuente importante de cómo estamos nosotros trabajando en la sociedad, cómo es el reflejo de nosotros como sociedad. Hay algunas corrientes sociológicas y filosóficas que nos manejan que el aprendizaje debe de venir en la casa y en la escuela, pero muy pocas nos dicen que realmente también la sociedad implica en el desarrollo educativo de un ser, o bueno, de un ser humano, obviamente, pero sobre todo de un individuo en su rol sociológico. Una de ellas es el estructural funcionalismo, que viene desde el pasado, desde Durkheim hasta otros, ¿no? Que se dio mucho en la época de los 60's, en todo el mundo, no nada más aquí en México. Otra es, pues, seguir varias corrientes, como por ejemplo el colectivismo, que hay que apoyarnos en todo y hay que extrapolarlo a la vida real. Otra fue el positivismo, que fue prácticamente lo que hizo mucho Porfirio Díaz, que trató de, por decirlo así, a francesar a México, pero no le salió muy bien, porque, pues, ¿qué hubo, no? Hubo una ola de violencia cuando él, no voy a estar a favor o en contra de Porfirio, porque tuvo cosas muy buenas y cosas muy malas. Una de las cosas muy malas, pues sí, obligar como que casi casi a los trabajadores a jornadas, o bueno, no a jornadas, sino a ciertas limitaciones que hubo, que también es un sinfín esa historia, esa gran historia, y por más que la investigas, investigas, sale mucho, 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 ¿no? Mucha investigación y muchos datos que a veces uno no pensaba. Aquí lo que quería Porfirio es que, a francesar, como muchos lo categorizan, era que la población mexicana, pues, mejorara en educación, ¿para qué? Para que al mejorar la educación, pues, iba a haber una mejor capacitación, mejor entrada de dinero, porque, pues, ahí ya quería hacer un buen de cosas con los extranjeros, ¿no? Pero, pues, también, o sea, cómo se te ocurre hacerlo cuando, pues, el país está todavía medio pobre, y, bueno, cosas buenas, pues, el ferrocarril, la creación de universidad, bueno, universidades, escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, una con otra, pero seguimos con la misma constante. Ajá, o sea, la constante aquí que muchos investigadores han notado como surgimiento de una violencia en el país es lo que llamamos movilidad social o lo que algunos, muchos otros llaman pobreza. Ajá, la pobreza es uno de los factores, como aquí lo vemos en la tabla, que nos están dando las dichosas red flags, o bueno, banderas rojas, de cómo ha incrementado la violencia aquí en México. Entonces, si te das cuenta, no va muy alejado, a lo mejor me dices, no, no es cierto, porque yo he visto violencia en la Condesa, en la Roma, que aquí en el país, bueno, en el Estado de Ciudad de México, en el capital, en la zona metropolitana, pues son colonias que, pues son, por decirlo así, nice, ¿no? O sea, igual Naucalpan, Santa Fe, o sea, ¿cómo crees que me digas, no? O sea, que haya violencia, si son las calles que, o las colonias que siempre tienen dinero, que siempre están en vigilancia constante, que por qué esto, que por qué el otro. Pues sí, sí, también, eh, han habido casos de secuestro, o robo a transeúnte, aunque sean colonias altas, pero no es por la colonia, sino por el individuo, que comete el acto delictivo, y que está ya, entrenado, o no sé, ¿qué es lo que pasa? Que ya sabe cómo herir. Ajá. Vamos a poner, bueno, vamos a hablar sobre estos 11 puntos, que son los factores a lo cual la violencia, pues está a su punto máximo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que genera violencia? Y bueno, tenemos pobreza y marginación, típico, y de hecho en Santa Fe, ¿no? Yo me acuerdo que cuando Donald Trump, empezó con, pues sí, con su idea, un poco fuera de lugar, que hasta cierto punto tenía razón, y que fue muy similar, bueno, yo lo voy a poner así, es mi humilde opinión, que fue muy similar a lo que trató de hacer Hitler, en Alemania, digo, no estoy satan, bueno, satanizando, por decir así, a Donald Trump, pero sí lo entiendo un poco, a lo que quería él llegar. En su momento, Donald Trump, quiso aplicar la de América para los americanos, como Hitler, trató de aplicarla de Alemania para los alemanes, porque pues ya se estaba llegando mucho la población, en el caso de Hitler, de los judíos, a un extremo muy alto, donde pues ya casi, ya habían, bueno, según él, había como que más índice de población de judíos, y de polacos, que de alemanes, lo cual era, sí, hasta cierto punto muy absurdo, ¿no? Igual Trump tarda de ver, bueno, se trató de ver así, no estoy afirmando, o sea, solo lo vi en un documento, y pues de ahí deriva humilde opinión, pero pues hicieron estrategias muy malas, ¿no? O sea, por ejemplo, pues Hitler, que detonó pues al holocausto mundial, y Donald Trump a un muro, que, bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Pero esto del muro causa mucha curiosidad, porque la mayoría de los mexicanos estuvimos en desacuerdo de, ¿cómo vas a poner un muro, ¿no? Y cómo es, o sea, es discriminación, y bla, bla, bla. Pero aquí en la zona metropolitana, tenemos un vivo ejemplo de eso, o sea, está el barrio de Santa Fe, y otro barrio, o sea, se ve, se ve ahí el muro, y se ve la diferencia desde Google Maps, si lo quieres ver, de todos modos, ahorita lo vamos a visualizar, entonces, somos como que, de doble moral, o no sé, cómo decirlo, porque nos quejamos de Donald Trump, decimos de Hitler, pero aquí en México tenemos lo mismo, entonces, la pobreza y la marginación, es algo que, México empieza a tomar como parte de su desarrollo, pero para mal, o sea, no es de que, ah, ya me voy a superar, voy a hacer que todos los habitantes de mi país, o que tengan todas las oportunidades, que si hay probados, que nos ayudan, pero no están funcionando totalmente, entonces, ¿lo qué es lo que hacemos? Ay, pues vamos a recurrir al robo, al secuestro, a actos ilícitos, con extrema violencia, ¿no? Porque es de ya, rápido. También tenemos infraestructura física precaria, o sea, casas que se están desmoronando, o calles llenas de baches, todo, todo, todo influye, ¿no? Violencia intrafamiliar, eso es algo ya a la orden del día, y de hecho, ahora que fue la pandemia, que todos estuvimos guardaditos, y que fue, o sea, una cosa brutal, ¿no? De más de dos años, poquito más de dos años, porque todavía, hasta esas fechas, todavía estamos como que sintiendo, ¿no? Ese aspecto de la pandemia, y es donde se dio más casos de violencia intrafamiliar, ajá, entonces, que así como que, que en las familias no se quieren, o qué pasa, ¿no? Eh, para la esencia de pandillas juveniles, cuando los chicos se les da de, voy a escapar de, de mi realidad, porque, eh, yo hablando como, un especialista en educación, y que tengo la experiencia de, de tratar con, con jóvenes, es lo que más te sale, ¿no? O sea, yo estoy en una pandilla, eh, porque, pues, en mi casa no me quieren, y te lo dicen así, ¿no? O sea, yo, pero sí te lo dicen así, o sea, ni siquiera saben cómo expresarse, nada, ¿no? Y sí, todo el mundo decimos, ay, es que está así porque quiere, pero también no nos ponemos a pensar en el trasfondo de eso, o sea, si realmente todos tenemos las mismas oportunidades, ¿por qué él no la quiere agarrar? ¿Qué es lo que lo detiene a superarse, a dejar esa pandilla? Y obviamente, entonces, al estar en pandillas, también empieza, eh, la necesidad de ganar dinero, porque, pues, sus papás es de que, pues, si sigues ahí adentro no te voy a dar, o, si, este, pues, haz lo que quieras, de todos modos te van a dar dinero, y, pues, las empresas empiezan así de, es que necesitas experiencia, y hay empresas que digo, sí, está bien, ¿no? No vas a contratar a un menor de edad, o alguien que no tenga la suficiente experiencia para un, puesto que ya sea ejecutivo o algo, pero es que también las empresas dicen, eh, y yo, ¿no? Yo, yo en lo personal me enfrenté en varias ocasiones así, ya, ya teniendo alguna experiencia, y, por ejemplo, en una empresa, que no voy a decir su nombre, pero que se dedica a, a toda la cuestión del agua, eh, a, pues, así de plano me dijo, no, no te voy a dar trabajo, porque, o sea, eres mujer, y las mujeres se embarazan, y ya no hacen nada, y además una mujer no aguanta los turnos, de cuatro días, y descansas tres, o sea, así me, me pasó, ¿no? Y, imagínate, si a mí me dicen eso, eh, o a alguien, ¿no? de profesionista, que, que tiene su título, tiene su cédula, también se encuentra en esas, en esas instancias, como lo vimos en las clases pasadas, ¿no? Al chico que ya tenía maestría y todo, y que, pues, estaba buscando un, un trabajo, ¿no? Y que aceptó uno de cinco mil pesos al mes, que a lo mejor para algunos es mucho, para otros es muy poco, pero, pues, está el tema de movilidad, que ahorita te lo voy a explicar mejor ahorita, dame un minuto, ¿no? Pero, eh, o sea, muchos buscan esa, liberación de dinero rápido, ¿y cómo lo hacen? Pues, por la presencia de crimen organizado, ¿no? Está como el caso muy, muy cruel, del niño que quería ser sicario, o, la, esta, pues, sí, ¿no? Esta serie de Rosario Tijeras, que solamente promueven la cultura, eh, narco, pero, no es adecuada, ajá, a la vez, obviamente, el crimen organizado, porque, pues, sí, lo hemos visto en muchas escuelas de la capital, y en otras tantas, de otros estados, eh, que venden drogas, llevan alcohol a escuelas, o sea, incluso hasta primarias, o como el niño, ¿no? Que llevó el arma a, a su escuela, y, pues, sí, ¿no? Sí hubo un detonante ahí, muy malo contra su maestra, que se fue hace años, también hay presencia precaria de autoridad, o sea, como lo vimos aquí en el video, llegan, los niños estos que asaltan a, a la primer persona, le quitan su dinero, lo apuntan con la pistola, se van corriendo a las vías del tren, ¿y qué hace la autoridad? Ah, pues, échame para acá, ¿no? Y luego, ya cuando pasa todo lo del lavado de dinero, en el video que ahorita vimos, y empieza la, la, la toma de la situación caótica que está en la ciudad, pues, no hay suficientes, granaderos, o por ejemplo, que solamente había un oficial de tránsito, que nos ha pasado, ¿no? Porque luego, que se inunda, que algo, que pasa alguna situación, algo, y solamente tenemos uno o dos policías de tránsito, atendiendo, vialidades, que dices, no, o sea, cobres, ¿no? Hace, bueno, no sé cuándo vayas a ver este video, pero, hoy, precisamente, como muchos días, en, en lo que es el, la zona de Indios Verdes, aquí en la capital, en la delegación, bueno, en la alcaldía de Gustavo Madero, está la, la avenida Insurgentes, que, colinda, ¿no? con el acueducto de Guadalupe, y hoy, justamente, antes de venir a, 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 pues sí, a grabar este video, en nuestra pequeña cabina, pues, o sea, había, un caos vial, era, es, lunes, y, y, solo había dos elementos, de tránsito, para controlar, una de las zonas, o más bien, una de las entradas, del Estado de México, a, a la ciudad, más importantes, entonces, ellos arriesgan su vida, y, se arriesga, incluso, hasta, todos, ¿no? los ciudadanos, que vamos a automóvil, que vamos en el camión, etcétera, etcétera, ya era algo así, como que, pues sí, ya era tarde, para las horas pico, que se manejan aquí, en la ciudad, pero imagínate, ¿no? O sea, ¿cómo es que dos, dos oficiales de tránsito, van a manejar, una de las entradas, más importantes, o de la, de alimentación, que así se les llama, del, del Estado, bueno, del, pues sí, del Estado de México, a la ciudad, ¿no? Y eso sí es algo, triste de ver. El punto número 8, ambiente de impunidad, preocupación de justicia precaria, vuelvo, o sea, mucha, mucha corrupción, yo no digo, que, que tú lo hagas, pero, sí también, si tú te vas al canal, de, por ejemplo, ¿no? De los supercívicos, o algo así, se llaman, entonces, evidencian mucha impunidad, pero tampoco se trata de evidenciar, ajá, o sea, ya ellos, bueno, recurren, perdón, a ese factor, o a esa necesidad, porque, pues no pueden, es un pequeño grupo, no pueden, o como en su momento, que muchos dijeron, ah, es que es una pantalla, de Arne, o sea, también evidenciaba, ¿no? Ciertos actos ilícitos, pero a la vez también, o sea, tanto los supercívicos, como el canal de Arne, te enseñaban ciertas cosas, ¿no? y ahorita nada más, con cualquier red social, es evidenciar, 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 pero bueno, o sea, me estás evidenciando, o estás evidenciando, y luego, ¿tú también sabías, o nada más te pones a evidenciar, ¿no? Y mucho de eso, lamentablemente, hay veces que, o más bien afortunadamente, hay veces que graban la impunidad, de un oficial, o alguien así, de esos cargos, cometiendo actos ilícitos, pero yo, bueno, no sé si es cierto, hasta cierto punto, tengo conocimiento, que simplemente los cambian, o los multan, pero, siguen ahí, o sea, siguen en la corporación, ¿no? Sí, entiendo, todos tenemos errores, y todos también tenemos necesidades, porque esto también deriva de la pobreza e imaginación, porque a veces no son los sueldos muy buenos, y dicen, ay, pues esto, se me hace fácil, ¿no? pero trata de evitarlo, ajá, también bajos niveles de organización y cohesión social, lo vimos ahorita en el video con los ganaderos, ausencia de cultura de legalidad, yo te apuesto lo que quieras, a que casi, bueno, en una semana, te pones a buscar, o a preguntarles, en una semana, vamos a dar un tiempo, una zona más chiquita, y un tiempo más límite, no más chiquito, vamos a suponer que te vas a una colonia, y a cada transeúnte que pase durante una hora, le preguntas, eh, qué, qué, o sea, algún artículo, alguna normativa, y no te las va a decir, o sea, al menos, un 50%, y algo al menos, porque puede ser más, no va a saber contestarte, porque no tenemos esa cultura de saber, qué se nos permite, qué no se nos permite, hasta que ya tenemos, pues la situación en frente, ¿no? y por último, los impactos transnacionales de criminalidad, o sea, qué tanto nos afecta el narco, bueno, la situación de narcotraficantes, o otras cosas, ¿no? importaciones, etcétera, etcétera, entonces, todos estos factores de propensión, de violencia, la criminalidad, de México, ¿no? que va desde los políticos, económicos, psicológicos, y sociales, entonces, no nada más es abordar de, ay, sí, ya, estoy pegando, y eso es violencia, no, la violencia no nada más implica los golpes físicos, sino todos estos puntos, ajá, entonces, ¿qué es lo que nos ha llevado como país? Estas cifras son actuales del 2022, y por una poca cultura que tenemos, en cuanto a cuidado de nosotros mismos, aquí tenemos, ¿no? los resultados, estos vuelvos son, son de este año, del 2022, obviamente, se van actualizando cada año, o cada vez de que haya un incremento significativo, entonces, por un ejemplo que yo quise poner aquí, las seis entidades que concentraron, más homicidios dolosos, los homicidios dolosos, pues, fueron Baja California, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Guanajuato, y Estado de México, donde la alza de violencia ha ido incrementando de manera brutal, ajá, tan solo en Michoacán, ya lo relacionamos con narcotraficantes, Chihuahua, pues, no se diga, ¿no? Chihuahua y Estado de México, o sea, cunas del feminicidio, ya, antes era Chihuahua y ahorita México, perdón, Estado de México, sobre todo en la zona de Catepec, o sea, algo de verdad, de terror, de terror, porque yo siendo mujer, y viviendo en el Catepec, o sea, siempre tengo esa incertidumbre de, voy a llegar segura a mi trabajo, o, y cuando salgo del trabajo, es de voy a llegar segura a mi casa, porque, pues sí, pero, bueno, es que, en ocasiones, la delincuencia está unida junto con elementos de seguridad, o sea, como que hace un equipo, pero, no porque los adquieran a bien, es porque, pues, se encuentran en algún riesgo, o, o porque los están amenazando, pero, pues, si es eso, habría que, chequear, puede hacer, o podemos nosotros pedir, si nos encontramos en una ciudad, a veces, también, o, yo no digo que tú, que quede claro, pero hay veces que también la propia policía los manda, entonces, ¿dónde está toda tu labor de ética y de moral que ahorita estás aprendiendo en estos cursos, o en tus academias, ¿a dónde quedan? imagínate tú, que, que le hagan lo mismo a un, pues, si a alguien que tú quieres, y que no haya quien, quien te ayude, o sea, o quien ayude a esa persona, ¿no? Entonces, trata de evitar esto, para que, al menos estas cifras, bajen, ajá, y mira, aquí son los municipios en donde creció la violencia entre agosto a diciembre del 2020, y agosto a diciembre del 2021, que es una comparación a lo que hay hoy, claro, está creciendo de manera exorbitante, mira, en Sonora, tan, tan solo ve, ve la, como, como han ido creciendo, ¿no? En Guanajuato, al menos se han mantenido constante, pero no es que se mantenga constante, es de que bajen, en Michoacán también han incrementado, Jalisco, ok, más o menos es constante, pero vuelvo, no es de que se mantengan constante, es de que bajen, Acapulco, se ha vuelto una zona bastante peligrosa, y, y es triste porque Acapulco será lo que será, pero es una zona turística, y entonces, ¿cómo vamos a generar un buen desarrollo, un crecimiento económico del país, si no hay esa cultura de ayudarnos? Ajá, y mira, Zacatecas, también por ahí está creciendo, ¿no? Pero lo que es Guanajuato y Sonora, es algo ya alarmante, de verdad es alarmante, entonces, para evitar esas cuestiones de violencia, y acosos, y todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Labores de prevención, tenemos que llevar, de nosotros como autoridades, policiales, en materia de seguridad, en caso de violencia cometida, contra mujeres, ¿no? Y bueno, tenemos que recibir la denuncia, ya sea por 911, o que vayan directamente, a las oficinas, a denunciar, ¿no? Después, vamos a tener, el proceso de traslado, que como, pues, sí, su nombre lo indica, de manera inmediata, lugar señalado, de los hechos, o sea, si nos están diciendo, oye, me acaban de asaltar, en la calle, pues, preguntar, en qué calle, o dónde sucedió, o incluso hacernos, apoyo, de las cámaras del C5, obviamente, brindar la atención, a las víctimas, hay que ver, si están heridas, si están en shock, también, pues, hay que tratar este aspecto psicológico, que muchas veces olvidamos, no nosotros, como cuerpos de seguridad pública, sino a nivel general, bueno, el cuarto paso, sería aplicar los protocolos, correspondientes, en el caso de fragancia, pues, habría que hacer, la, la debida detención, si, obviamente, si se ponen hostiles, pues, medir el nivel, de, agresión, que tienen hacia nosotros, para poder nosotros, también, ejecutar, la debida defensa, y que, pues, el detenido, pues, sea procesado, y que nosotros, pues, estemos a salvo, ¿no? y también la víctima, si es cuestión, de que pase en el domicilio, pues, obviamente, igual, de manera inmediata, cuando se encuentre, en riesgo, la mujer o la familia, de acuerdo al artículo, 290, y, obviamente, hay que actuar, Para, el número 6, cumplir con las medidas de protección, obviamente, estas van a ser, ordenadas, por nuestras autoridades, ministerial o judicial, para el punto número 7, redactar el informe, policial, para, obviamente, informar al ministerio público, sobre, lo que pasó, y que, se correspondió a hacer, y, hasta donde fue remitido, el nido, y, obviamente, en el punto número 8, es, lograr los hechos, denunciados, y, pues, de ser necesario, hacer la investigación, ¿por qué digo de ser necesario? porque, hay veces en donde, ya no es tanto, como, investigar qué pasó, sino que, ya darle seguimiento, a la detención, y, pues, asocio, y, etcétera, ¿no? Todo lo que hace, cuando, ya se declare, que sí, como algún delito, y, si no, vuelvo, hay que, empezar las investigaciones, las averiguaciones, este tipo de, porque, volvemos a lo mismo, o sea, ya, ya es más frecuente, ver, los delitos, en contra de las mujeres, aunque, también en los hombres, existe, pero, algo pasa en México, que, que las mujeres, son más presentes, igual, pues, si, ¿no? De alguna manera, considerar los delitos, a los hombres, algo que no valen, pero, hay menos registros, y, sí, a veces, nos dicen, es que las mujeres, no es que se exagere, es, sino que, es un poco más impagno, porque, la noticia, ¿no? Pero, pues, lo que quieran, si nos ponen un poquito más, incluso, en los medios, encontrar también, delitos, impresionantes, son en los hombres, incluso, hasta en animales, ¿no? Por ejemplo, en cuanto podemos actuar, pero, eso no exenta, que la mayoría de los hombres, se puede actuar en cualquier otro ser humano, entonces, lo que considera, obviamente, nuestro, ejecutar todos estos puntos, deseo del aspecto psicológico, sin que nosotros lo olvidamos, cuando nos piden, ¿te acuerdas de, o, 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 doctor agresó? Pues, hay veces que muchas personas, y es difícil, ¿no? Difícil llevar este, personas en donde, o, lo recuerdan, o hay testigos, o, por eso es, tan, tan útil, pues, sí, las cámaras del, del C5, el sistema del 911, e incluso, retratos hablados, ¿no? Todavía se usan, que ahorita ya, con el uso de la tecnología, los retratos hablados, pues, se siguen utilizando, pero ya es más fácil, puedes detectar una foto, bueno, una imagen, ya digital, el agresor, agresores, y que se va más rápido, que se ha dado el caso, de que cuando hace una persona, o cuarentada, alguna persona, se la, la captan las cámaras, se lanza a los medios de comunicación, y encuentran, ¿no? se la apropia, encuentran las redes sociales, y ahí había que tener cuidado, pues, ya, y viene lo que, pues, son agresiones, a veces, la misma ciudadanía, comete el error, de decir que, es por defensa propia, o por uso de costumbres, etcétera, y no poco estamos, para que, la propia justicia, de una mala manera, de una manera incorrecta, nosotros tenemos que estar, al cien, pues, llevar, todos estos, colos, de la mejor manera, y que, obviamente, la persona que, que es, que es violenta, o que ha cometido algún, algún, algún delito, pues, sea procesada, pague su sanción, debidamente, sea, la sociedad, pero bueno, y pues bien, parte de las acciones, de prevención, pues, tiene que ver, bueno, están relacionadas, ¿no? en el saber, qué hacer, cuando hay una denuncia, a lo mejor, no es directamente, pero, pues, si nos ayuda, a tener una mejor, ¿no? Y bueno, vamos a explicar, alguna situación, los casos, algunos datos, por ejemplo, detenidos, de alto impacto, en perímetro, aquí es un ejemplo, que les puse, que, bueno, se desarticularon, 105 bandas, y 290, células, delincuentes, bueno, delincuenciales, entonces, los programas, de cajeo de armas, de recuperar espacios, que estaban, y bueno, si, por ejemplo, canchas, gimnasios, bueno, no gimnasios, es que no sé cómo se llaman, creo que sí son gimnasios, ¿no? Gimnasios al público, o algo así, todos esos programas, han ayudado, ¿no? Por ejemplo, aquí, los rondines, que es donde actúa precisamente, estos son los resultados, que tiene la policía, o la rendición de cuentas, ¿no? Estos son, estos son, entonces, cuando hay esa aproximación, aquí, por ejemplo, se hubo detenidos, esto fue en el perímetro cerca de, Garibaldi, que me parece que se llama Santa María la Redonda, algo así, aquí en la Ciudad de México, y estos fueron los resultados, ¿no? O sea, detenidos 527, porque al estar tan, tan cerca de lo que es el barrio Bravo, o sea, créanme que sí es un resultado bastante favorable, aunque se pueda hacer más, rocen el metro detenidos, porque, ah, eso sí, están los dichosos carteristas, aquí en el metro, en la Ciudad de México, a lo mejor también en el de Monterrey, pero aquí es muy, muy, muy pan de cada día, ¿no? Y no nada más en el metro, también en el metrobús, en el trolebus, etcétera. Robo a negocio, que están, no quiero hacer distinción de alguien, pero que son los llamados, este, goteros, me parece, porque están las goteras, ¿no? Las que te meten las gotas, te drogan y te roban, también están los, los, los cuentagota o algo así, que son los, los que te cobran por plaza y te cobran pagos chiquitos, pero, ay, cómo cuestan esos pagos chiquitos, o los que de plano llegan y te roban, ajá, que, que, bueno, les decía que era distinción porque muchos empezaron a decir, es que los colombianos, es que la marca colombiana, es que son todos los delincuentes, no nada más porque se hace colombianos, o sea, todos, todos los delincuentes, ¿no? Lesiones por arma de fuego detenidos, que también era de tiro por viaje, de estarse subiendo a los camiones, o estarse deteniendo, bueno, estaban los semáforos y ahí también te la aplicaban, ¿no? Estos, este, amantes de lo ajeno, encubrimiento por receptación detenidos, así como que, no, no, no hizo nada, o esta parte de los autos, ¿no? Robo a repartidor detenidos, porque también, igual, ¿no? Le echaban mucho a la mafia colombiana, los colombianos, pero eran bastantes, ¿no? O sea, a lo mejor sí empezaron en un inicio estas personas, pero ya, o sea, ya como se les hacía fácil culparlos, empezaron de otras instancias, y pues no, o sea, al final de cuentas, todos son delincuentes. Robo a casa habitación detenidos, se dio mucho, 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 durante el trance del fin de la pandemia, a la nueva normalidad, porque, pues ya veían que ya no había gente en casa, y vamos, ¿no? Y de hecho, bueno, yo vi muchos casos, lo que fue Calzada de Guadalupe, aquí igual, en donde, pues sí, en zonas muy cercanas a lo que es la villa, y se dio mucho, bastante, y obviamente en la Condesa, en la Roma. Violación, sí hubo ocho detenidos, aquí digo, hay mucho más, pero, incluso es curioso, porque en esta zona, hubo muy pocos detenidos, pero, por ejemplo, en la zona de, ay, es que no me acuerdo, Tacubaya, el Álvaro Obregón, todas esas, había un violador serial, y un asesino serial, que sí, violaban a sus víctimas, bueno, uno que fue el, bueno, no fue el Álvaro Obregón, creo que fue la Naucalpan, que sí que se le llamó un monstruo de Naucalpan, o algo así, que en México también tiene sus asesinos seriales, y están, vuelvo, con la cuestión psicológica, pero bueno, el de Álvaro Obregón, este tipo, hacía como que, o sea, atacaba en las altas, horas de la noche, o muy temprano, la cosa es que no hubiera luz, y no hubiera tanta gente, y pues, las pobres chicas, ¿no?, que salían a trabajar, a ganarse el pan de cada día, pues las atacaba este, este, este hombre, porque no, no puedo decir algo más, y hacía, se hacía pasar por su amigo, su pareja, las abrazaba de tal modo, y las llevaba a hacer las dos cosas, a un estacionamiento, abajo de los puentes, y las violaba, entonces, si lo atraparon, a este, tipejo, pero, allá si fue mucho de, o sea, esas zonas, si fue de estar atrapando, porque de hecho, cuando estuvieron buscando a uno, encontraron a este, que ya tenía, desde el 2012, me parece, pues, que lo estaban buscando, que se paró mucho, bueno, su modo, Sotirandi, él paró mucho de hacerlo, por la pandemia, y, cuando estaban, de hecho, buscando a uno, que aún, hasta ahorita, no han atrapado, lamentablemente, encontraron a otros dos, uno en pleno acto, a este, que se delató, y ya otro, que, este, la chica huyó, y dio aviso a las autoridades, pero aún faltaba uno, entonces, en esta zona, si se han actuado mucho, aquí, pues, todavía, así como que, deja mucho que desear, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Entonces, va por zonas, va por zonas, y a lo que yo te decía, en algún video, que hay que ver, que está funcionando, en unas zonas, para poderlo aplicar, en otras, y a ver si, si funciona, ¿no? Y bueno, los homicidios, dolosos, detenidos de alto impacto, cuando te roban, te matan, bueno, asesinan, más bien, o a ti, asesinan, o pasa alguna situación, ¿no? Entonces, también aquí está, como que, esta zona muy bajita, para ser la zona que es, pero en otras zonas, está funcionando, ¿no? Aquí vuelvo, eh, se hizo un mapa, para poder llevar, un mejor ordenamiento, y una mejor, un mejor abastecimiento, que funcionó, ¿no? Al final, funcionó, porque, pues, si hubo detenidos, en ciertos aspectos, hay otras, en donde, pues, si todavía necesitan mejorar, pero ya fue más fácil, ¿no? Como que repartir el sector, eso es a lo que, a lo que se refería, la organización de, elementos de seguridad pública, junto con la policía de aproximación, o de aproximación, y, bueno, aquí, ¿no? También, nada más es, este, pues, por decirlo así, los delitos, antes vistos, ¿no? También hay, otras características, por ejemplo, cuando, bueno, como es una zona muy centrica, muy pegada, a lo que es el Zócalo, pues, hay mucho, mucho, mucho vendedor ambulante, y no es que sea delito, pero necesitamos, a veces, permisos, por la cuestión de salubridad, por la cuestión de la piratería, necesitamos permisos, para ver, ¿qué, qué se está vendiendo, ¿no? y obviamente, Tepito es una de las zonas, lo que es Garibaldi, Tepito, La Lagunilla, es una de las zonas con alto, alto, alto comercio ambulante, y, y no, no, bueno, sin mencionar, por ejemplo, la Merced, o alrededor, desde lo que es el Zócalo, entonces, es cuando llaman, bueno, chiflan, que ya viene la camioneta, y, y porque todos hemos tratado, o hemos ido a comprar, y, y tú me has visto la movilización, no es lo correcto, porque también con la sociedad, estamos fallando, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, o sea, las grandes empresas cobran mucho, y, pues nosotros ganamos poquito, entonces, es un ciclo de no acabar, pero también hay cosas en donde, bueno, yo creo que no le quita nada a nadie, comprarte unos zapatos, en una zapatería, valga la redundancia, que está sobre, eh, el eje 1, bueno, cerca de lo que es, el mercado de Miscalco, a comprarte en otro lado, o sea, pero, pues que tengas todo en orden, ¿no? O sea, lo importante aquí, es que nadie venda de manera ilegal, ni cosas que sean ilegales, y ya quizás, ya pues mucho los operativos, y ve, aquí está la rendición de cuentas, que, bien que mal, ha funcionado, ¿no? Y bueno, en cuanto a seguridad, pues, sí se han llevado algunas estrategias, como por ejemplo, el reforzamiento operativo, que es la llamada policía turística, los espacios de, bueno, recuperación de espacios, vuelvo, los parquecitos, los, los gyms que están, así, que llevan su, sí, se llaman, llevan público, los que están con ciertos aparatos, y puedes llegar, y ahí ese ejercicio, que también eso nos ayuda, porque pues ya no gastas en una membresía, y estás cuidando de tu salud, ¿no? Y es gratis, solamente, ¿qué es lo que nos piden? Cuida el material, porque si no, ¿un qué, no? Estás, este, casi casi no sé si estás viendo, y no ves que no hay mucho recurso, y cuando nos dan, hay que cuidarlo. Atención al delito de extorsión, híjole, esto sí está batido por viaje, y de hecho todavía está, en nuestro próximo módulo, vamos a estar hablando, sobre estos delitos, este, tecnológicos, que están ya a la orden del día, con las redes sociales, con el whatsapp, con el telegram, ajá, entonces, ¿cómo erradicarlos, no? O sea, también si te están diciendo, hazlo, no es para que, ay, es que se me olvidó, ajá, combates a giros negros, que se realizan acciones operativas en antros, que generan violencia, que son igual, por ejemplo, esto de las goteras, que yo te decía, que son estas tipas que, y perdón que lo diga así, pero creo que no se lo merecen, y muy independiente cada persona, o cada víctima que tienen, ¿no? Son estas personas, que van a antros, se empiezan a mezclar, empiezan a socializar con alguien que, por lo general, hombres que van solos, o bueno, o sea, que no llevan pareja, y les empiezan a decir, no, pues que vamos a por la fiesta, y que vamos a seguirnosla, y todo, cuando puede ser una, porque tampoco vamos a juzgar a nadie, porque si toma, porque si fuma, no, o sea, si tú estás en un lugar, donde se puede permitir, no tiene nada de malo, mientras tú no hagas lo que ellas haces, o algún delito, porque ellas les dicen, oye, vamos a seguirnosla, vámonos a un hotelazo, y compran bebidas alcohólicas, para que, pues sí, a lo mejor, depende de la ideología de cada quien, de las prácticas de cada quien, que no estamos aquí para juzgarlas, pero bueno, si vas a continuar, pues también tú ten la precaución, de conocer con quien vas, y pues estas señoritas, compran las bebidas alcohólicas, se meten al hotelazo, con, pues las víctimas, y ya entre el calor del momento, porque pues no sabemos qué pasa, por las, por más que, que queramos saber, pues hay un momento de privacidad, y más en ese tipo de lugares, pues está prohibido, pues grabar, eh, tú como empresa, ¿no? Ya vuelvo, lo que cada uno piense, pues es bajo su responsabilidad, pero tú como hotel, no puedes grabar en habitaciones, porque también es un delito, puedes grabar en los pasillos, todo eso, pero no en la habitación del hotel, entonces ahí se pierde mucha vida, pero pues, con las pruebas recabadas, pues estas señoritas, hacen, eh, les echan gotas para los ojos, para los oídos, me parece, en las bebidas alcohólicas, pues estos, este, muchachos, las víctimas, pues, pierden el conocimiento, y es cuando ellas aprovechan, ¿no? a robar todo lo que puedan, incluso, pues, ponle ya, te roban, o algo así, pero hay algunos que, pues han perdido la vida, por estas personitas, ¿no? Entonces, esos también, o incluso, no sé, eso es ya muy extremo, bueno, más bien, muy, muy común, no al extremo, pero pues sí, hay otros que, pues, venden drogas, etcétera, incluso hasta trata de personas, ¿no? Esos son los giros negros, liberación de espacios públicos, que, pues también, ¿no? Luego hay vendedores ambulantes, en un parque, y pues, no, o sea, ya el parque, casi, casi parece otra plaza comercial, ¿no? Y las acciones preventivas, ¿no? Todo lo que es operativo, rastrillo, los relámpagos, pasajeros seguros, robo a cuentavientes, todas esas acciones preventivas, han hecho de que, el índice delictivo, pues vaya bajando, poquito, poquito, pero va bajando, va bajando, ¿no? Y la vinculación, de la ciudadanía, toda la acción que hace, el policía de proximidad, es lo que nos va a ayudar, a que, esto siga bajando más, entonces, tu labor, como seguridad pública, es seguir implementando, nuestras estrategias, siguiéndolas, analizando, esto sí no funciona, en esta zona, pero en esta zona no, vamos a checarlo, vamos a trabajarlo, en esta nueva zona, vamos a ver si funciona, vamos a hacer el acercamiento, vamos a hacer todo eso, pero también es tu labor, como seguridad pública, motivar, al civil, porque el civil no sabe nada, nunca sabemos nada, la verdad, tú eres el que nos vas a enseñar, ¿vale? Entonces, vamos a dejar hasta aquí nuestra clase, la siguiente, vamos a estar abordando, más aspectos de prevención, sobre todo, las actividades que lo requieran, Situaciones que tomamos, en infraganti, y cómo poder, o qué debemos hacer, en ese momento, ¿no? Bueno, de mi parte es todo, y espero tengas, un excelente día, nos vemos, bye, bye, chau, 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 Gracias por ver el video.